Córdoba, conductora, modelo y actriz, es una de las colombianas más internacionales que ha participado en diferentes programas en Estados Unidos y México, como Despierta América, El Gordo y la Flaca y Todo Queda en Familia. Y viene al foro de hoy para jugar con nosotros y platicarnos de su nueva participación. ¡Espérate! ¡Me duele la panza! ¡No, espérate! ¡Ahí te va! ¡Quítate! ¡A ver! ¡Va! ¡Una! ¡Ay, Dios! ¡No puedo creerlo! ¡No, no, no! ¡No puede ser la risa! Yo creo que lo usó a propósito, porque se tiró totalmente hacia el otro lado. ¡No, tú te me aventaste! ¡No, tú te me aventaste! Oye, bienvenida. Gracias. Bienvenida, ¿eh? La verdad, bueno, aquí había preguntas, pero pues creo que ya nos vamos a ir. Este, al camioncito y ahorita regresamos. Vamos al camioncito. Mira, la estoy peinando, la estoy peinando, pobrecita. Oye, pensamos que te perdíamos ahí, madre. ¿Sabes qué? Lo que más me gusta venir a hoy, los juegos. Siempre la paso delicioso, me río. De verdad que qué lindo empezar así la mañana. Oye, por favor, a ver, terminaste el de los juegos con mi queridísimo Thatcher. Al final, todo queda familia. Muy exitoso. Y ahora nos da mucho gusto. Vuelves a retomar más juegos. Cuéntanos, por favor. Bueno, estoy súper contenta porque te doy la oportunidad de regresar a México. Tú sabes que Amo México era con un programa espectacular. Los sábados en la noche, a las 11 de la noche, estrenamos este sábado 25 junto a Israel. ¡Hi, Tovich! Y bueno, feliz porque más noches. Un programa que va a tener más entretenimiento, más juegos, más dinámicas, más risa, más artistas. Tenemos artistas invitados súper espectaculares. Cuéntame, ¿quiénes más están en el elenco base? Bueno, está... Y bueno, cuando yo me hice viral en redes sociales, tuve la oportunidad de estar en Miami, en el programa Despierta América, dando el clima con Jimena Córdoba. Y ella ha sido una gran maestra porque cuando yo fui, ella me enseñó muchísimas cosas relacionadas con la meteorología. Así que trabajamos juntas súper padre. Oye, qué bueno. Pero a ver, lo que queremos saber es que... Y bailábamos. Exacto. ¿Cómo ven? Y bailábamos. Oye, yo y yo también. Teníamos un bailecito muy famosa. A ver, pero no pongas la canción porque iban a decirla que ellas cantaban. Pero, niño. A hacer a capela. A capela, venga. A capela. A dosisles. ¿Qué la sabes mejor? Llueve, se caiga el cielo y truene. Lo único que tú quieres es que yo te traiga el huele. ¡Vuelve! 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 Está mejor la nuestra, ¿eh? La neta. ¡Vuelve! 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 Gracias por invitarme. ¡Vuelve! 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 ¡Vuelve!